Si te encontrabas con vida en 1977 o posteriormente y te viste la serie o la película Jesús de Nazaret te cuento que fue protagonizada por Robert Thomas Powell y fue muy importante este papel que realizó este hombre y que prácticamente le cambió la vida. Así que te invito a que veas el siguiente video de cómo vive, qué hace. Hoy en día Robert Thomas Powell. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Nacido como Robert Thomas Powell en Salford, Inglaterra, el 1 de junio de 1944. Hijo de Caitlin Davis y John Wilson Powell. El actor británico que se convirtió en la imagen moderna que se tiene en muchos países de occidente sobre Jesús de Nazaret. De su aparición en la renombrada película del director italiano Franco Zeffirelli que se repite tanto en Semana Santa como en Navidad. Los enormes ojos cristalinos y azules que poco o nada parpadean en la pantalla era un clásico de las transmisiones de Navidad y Semana Santa en América Latina. Era la miniserie de televisión Jesús de Nazaret del famoso Franco Zeffirelli. El tema es que los ojos del actor Robert Powell, quien interpretó a Jesús en la cinta del 77. No eran azules, sino verdes. No son azules, son verdes. Lo que pasa es que por un truco de la luz, parecían azules cuando se reflejaba la luz. Le dijo Powell a un diario. Casi 50 años después de su estreno, el rostro de Powell sigue siendo considerado como la versión moderna de cómo se piensa en Occidente que fue la imagen de Jesús el Salvador. El actor británico, que ahora tiene cerca de 75 años, pasó de ser un blanco cotidiano de fotografías, autógrafos y hasta pedidos de milagros a casi un desconocido que ahora se refugia en la literatura y está alejado de las cámaras. Creo que esa película tuvo un impacto tan profundo en la cultura debido a que supimos alcanzar a todas las audiencias ya que no fuimos tan específicos en nuestras aproximaciones a Jesús. Pero, ¿cómo consiguió Powell uno de los papeles más famosos de la televisión del siglo XX? ¿Y cómo eso afectó su carrera para siempre? Antes de 1977, Powell era un actor desconocido en el mundo del cine y a pesar de que ya llevaba más de una década protagonizando series de la BBC como Don't Watch. Pero en ese año asistió a la audición de un megaproyecto sobre la vida de Jesús que llevaba adelante el director Franco Zeffirelli. Hizo la audición para el papel de Judas por recomendación de una de las esposas de los productores de la grabación. Zeffirelli, quien se había posicionado como un reconocido escenógrafo para la ópera, había adaptado unos años antes de manera estilizada y rigurosa la tragedia romántica de William Shakespeare, Romeo y Julieta y quería hacer algo parecido con la vida del Mesías, Jesús de Nazaret. Pero el papel del Hijo de Dios deseaba a un actor de categoría como Dustin Hoffman o Al Pacino, que eran los más apreciados en esa época. Sin embargo, los productores cayeron en cuenta de que ni Hoffman ni Pacino, a pesar de su enorme talento, se parecían a la imagen que había de Cristo en Occidente. Mientras que Powell quería ejercida de traidor, tenía unos poderosos ojos de color azul que servían mucho mejor y estaban más adecuados para el papel. El único problema es que después de escoger a Powell en el papel de Jesús, tuvieron que lidiar con el hecho de que él convivía con una mujer sin haber contraído matrimonio. Relató el periodista Quentin Farr en su libro Extraños, pero ciertos momentos en la historia de la televisión. Después de que se conoció que sería el Mesías, aparecieron titulares como Jesús vive en pecado y otras cosas. Él tuvo que casarse de inmediato con su mujer. Para darle más protagonismo a la mirada, Zeffirelli, un hombre conocido por su obsesión por los detalles, obligó a Powell a no parpadear en la mayoría de escenas de la producción y solo cedió en las escenas que correspondían a la pasión. Y aunque la producción fue pensada como una película, debido a su extensión de 6 horas y media, terminó convertida en una miniserie para televisión. Miniserie que 41 años después sigue siendo la favorita de la Semana Santa y la Navidad en la mayoría de países católicos. Al principio de la grabación estaba evitando a Jesús. Zeffirelli y yo pensamos originalmente que nos gustaría combinar al Cristo divino con el humano y podríamos mostrar un rostro más cercano de Jesús, explicó Powell en una entrevista para el mismo canal History Channel. Pero al poco tiempo de iniciada la grabación, nos dimos cuenta de que eso era imposible, agregó el actor. El rostro de Powell comenzó a adornar las casas, las iglesias, los centros de oración de miles de lugares católicos alrededor del mundo. Una vez estaba en el país de Venezuela grabando una serie italiana y era Semana Santa y resulta que cuando entramos en una iglesia que había por allí, se me acerca un señor y me dice sonriendo. Es curioso entre esta iglesia porque la imagen que tenemos detrás del altar y veneramos es precisamente parecida a usted. Dijo Powell en una entrevista. Muchos medios señalaron que después del estreno de Jesús de Nazaret, Powell tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico para quitarse la idea de la cabeza que él era el Redentor. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fueron afirmadas por el actor. Lo cierto es que Powell volvió a la actuación con la idea de borrar la noción de que era Jesús. No volvió a utilizar el pelo largo o llevar la barba, como en el largometraje de Zeffirelli. Posteriormente hizo papeles relevantes, como Richard Hanna en la película Los 39 pasos de 1978 o el protagónico en el film Harlequin de 1980 que le hizo ganar el premio al mejor actor en el Festival de Venecia. También se dedicó a realizar trabajos de audio y lectura de libros famosos para programas radiales. Por ejemplo, para la BBC, leyó en inglés la novela El amor en los tiempos del cólera del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Sin embargo, tras varios años en la comedia y el teatro, se recluyó en su casa para dedicarse a la literatura y la escritura creativa. Reapareció en un documental del Instituto Smithsonian, donde recrea la vida de Jesús de Nazaret en Israel y los territorios palestinos. Él dijo, Acepté este trabajo porque en esta ocasión no tenía la responsabilidad de interpretar a Jesús, sino que vine como Robert Powell y podía hacer todas las preguntas que quería. Sin embargo, aunque siempre trato de minimizarlo, no puedo dejar de sorprenderme de que me sigan parando en las calles de distintos lugares del mundo, incluso con el pelo corto, gafas y sin barba. Es algo totalmente increíble. Añadió Powell. Para muchas personas, este papel que hizo Robert Powell lo convirtieron en el mejor actor que hizo el papel de Jesús en la historia del cine. Soberbio, inmaculado, humano, poético, sensible y conmovedor. Así califican el papel que interpretó Robert Powell. Cada palabra está basada en los evangelios bíblicos y aquí toma un mayor sentido. El Jesús de Nazaret que interpretó Robert Powell es elocuente con su mensaje y obra. Si notas que casi nunca parpadeó cuando la cámara estaba enfrente de él, dándole un aire místico, sin mencionar al gran reparto que tuvo. ¡Espectacular! Entre ellos encontramos a Fernando Rey, Anthony Quinn, James Earl Jones, entre muchos otros datos de un gran realismo en sus papeles. La atmósfera es de una gran espiritualidad en casi todas las escenas. Por eso, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, esta es la imagen que muchos tienen, la de Robert Powell. Así que esperamos que te haya gustado este video y una vez más, gracias por preferirnos. ¡Gracias!